En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, soy Paola López Vargas y los saludo una vez más con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región en Enlace Noticias. Saludo de manera especial a los que nos siguen a través de la página www.enlacetelevisión.com, quienes lo hacen a través de sus dispositivos móviles y quienes reportan sintonía en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta a través del canal 102 de UNE. Aquí están nuestros titulares. En contados minutos, los docentes afiliados a la Federación Colombiana de Educadores PECODE iniciarán la marcha de las antorchas que parte de las instalaciones de fertilizantes colombianos y termina con un canelazo en el Parque Camilo Torres Restrepo. Y en otras noticias tenemos las primeras reacciones de los usuarios de salud ante la venta de la EPS Café Salud a Presta Salud. Ellos esperan que con esta negociación pueda superar la actual crisis. Esta y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión de Enlace Noticias. Bienvenidos. Pedro José Figueroa, conocido como Pepe Figueroa, dirigente político y subconductor, salieron ilesos en un aparatoso accidente registrado en la autopista Bucaramanga a la altura de la Universidad de La Paz. Habitantes de la población de Yondó protestan por inclusión laboral e inversión social por parte de Ecopetrol en la zona. Mujer de 21 años intentó quitarse la vida en el barrio Miraflores. La joven habría tomado veneno. Luego de luchar varios días por su vida murió Rubén Darío Cárdenas de 42 años. El hombre había resultado quemado en un incendio de un carro tanque en un lavadero de carros en la comuna 6 de la ciudad. El hecho se registró el pasado domingo. Continúa la entrega de ayudas humanitarias a damnificados por el invierno. El turno en esta ocasión fue para los afectados por las lluvias del asentamiento humano. Bendición de Dios. Electrificadora de Santander y la Secretaría de Desarrollo Económico y Social recorrieron el malecón del Cristo Petrolero para determinar puntos de iluminación a lo largo y ancho de este emblemático sitio turístico de la comuna 1. Y en los deportes. 66 deportistas que representaron 11 instituciones educativas participaron en torneo de natación de los Juegos Súperate Intercolegiados. Y al cierre. Festival Vallenato de Barranca Bermeja anunció fecha para la versión de este año. Víctor Rey Reyes de Barranca Bermeja será el artista homenajeado en este festival 2017. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias en noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información con antorchas. Docentes de Barranca Bermeja adelantarán. Marcha en breve por las principales calles de Barranca Bermeja. Nuestro director Pedro Severiche se encuentra con Doris Flores, presidente de la CUT. Pedro, adelante y buenas tardes. Un atento saludo a los compañeros en estudios. Amable teleaudiencia, enlace noticias. A esta hora con la presidente de la CUT, seccional Barranca Bermeja, Doris Flores, porque ya nos va a hablar, que en breves minutos comienza la marcha de antorchas de los docentes de FECODE, del sindicato de educadores de Santander, de la CUT en Barranca Bermeja. ¿Cómo avanza esta organización? Pues a partir del día lunes estuvimos en las instituciones educativas, los maestros, hablando con las comunidades educativas, comentándole todo lo que está pasando y toda la apuesta sobre política educativa que tiene el maisterio en este paro nacional. Ya que los medios sólo hablan lo que tiene que ver con el salario de los maestros y la negociación no es sólo eso. Invitamos a toda la comunidad que participara con nosotros hoy en la marcha de las antorchas, donde los maestros vamos a seguir mostrando en el escenario público cuál es la problemática de la educación pública en nuestro país y por ende en cada rincón de Colombia. La marcha inicia, como todos sabemos, aquí en Fertilizantes de Colombia, después pasamos por los bambú, por todas las 52, hasta llegar al Puente Elevado y de ahí llegamos al Parque Camilo Torres, en donde haremos un canelazo y estaremos ahí contándole a las comunidades lo que está pasando en esta negociación. ¿Todavía no hay señales de arreglo? No, pues muy buena la noticia porque no sabía qué hacían las personas subsidiadas y contributivas, sobre todo el contributivo que no tenía cómo solucionar su medicamento y su cita médica donde lo atendían a ellos. El Ministerio no se quiera sentar realmente a dialogar bajo los puntos que nosotros creemos que se debe dialogar y sobre los cuales debe haber acuerdos consensuados porque a pesar de que el Ministerio ha puesto también su propuesta, la FECODE también ha tenido que ir variando algunas cosas y también la propuesta está ahí, o sea, no ha sido inamovible la situación, sino que los consensos no llegan a ser definitivos. Bueno, esa es la noticia. Entonces, marcha de antorchas y continúa el paro de docentes en Colombia y aquí en Barranca Bermeja esta jornada que irá hasta el Parque Camilo Torres Restrepo. Continúan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Pedro, gracias y esperamos que se solucione pronto la situación de los docentes para que los estudiantes regresen a las aulas. Y en otra información, hace pocos minutos, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, respondió señalamientos del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, relacionados con la situación de orden público que se registra en el corregimiento del centro. Yo admiro y respeto muchísimo al señor presidente Ecopetrol. Sé que está desinformado, sé que está calorado, que está tomando decisiones en caliente. Y la invitación es para que, primero, calme sus espíritus, segundo, que no es agrediendo al que está buscando la intermediación, una intermediación que yo estoy haciendo porque Ecopetrol la pidió, porque la pidió a las comunidades y que escuche las otras partes. O sea, y él sabe, él sabe que yo le dije desde el domingo en la noche que quería que él conociera mi percepción. No lo ha hecho, sus razones tendrá, pero a mí mi único interés es lograr esa intermediación y que se dé un diálogo fluido y que se resuelvan favorablemente los temas. No ha querido sino escuchar una parte y así sí es muy difícil. Yo me tomé la molestia de ir a escuchar a las comunidades. Yo tengo una responsabilidad con mi ciudad, tengo una responsabilidad con mi gente y actuaré con cabeza fría dentro de esa responsabilidad. En otra información, los habitantes del municipio de Yondó reclaman inclusión laboral e inversión social. Aseguran que continuarán con la protesta hasta cuando la estatal petrolera cumpla con sus peticiones. En protesta continúan los habitantes de la población vecina de Yondó. Los manifestantes piden inversión social en la zona. Aseguran que las vías por donde pasa la maquinaria pesada y transporte de copetrol están convertidas en caminos de herradura. Es una protesta pacífica de las comunidades de Yondó, juntas comunales, organizaciones sociales que estamos protestando por el incumplimiento de copetrol frente al estado de las vías. El copetrol con las empresas contratistas nos han dañado las vías. Aquí, como en el caso de San Miguel del Tigre, necesitamos que... Ecopetrol ha dicho que tiene unos recursos. Necesitamos que esos recursos, sabemos que son insuficientes, necesitamos soluciones definitivas que le arreglen bien las vías a la comunidad aquí de San Miguel del Tigre que es la que viene viviendo esta tragedia hace muchos años acá. Y Ecopetrol, que es la responsable de todo el dique, no le está prestando el servicio al dique. Y hoy el río es una amenaza hacia los ciudadanos y hacia todo el complejo industrial de Ecopetrol. Piden ser incluidos en proyectos laborales que adelanta la petrolera en la región. La inclusión laboral hace mucho rato que venimos acá, también las comunidades haciendo paros, haciendo marchas pacíficas porque Ecopetrol ha venido trayendo empresas de otras partes, empresas que no cumplen con los requisitos para que presten el servicio y excluyen a la mano de obra no calificada y calificada. Aquí en nuestro municipio hay gente preparada, capacitada para hacer estos trabajos y nos traen gente de afuera. Entonces, en eso sí estamos pidiéndole Ecopetrol, que es el responsable, que es el que trae a estas empresas, que le den participación a los ciudadanos de Yondó para que de verdad sean ellos los que se benefician porque son los que sufren todas estas consecuencias. También aseguran que continuarán protestando hasta tanto no haya solución concreta a sus necesidades. Entonces necesitamos soluciones definitivas. Ya hay una mesa de negociación en la alcaldía, están hablando con el alcalde y con el gerente de Ecopetrol y los líderes comunitarios. Necesitamos que allí salgan soluciones definitivas frente al tema de vía, frente al tema de inclusión laboral. El paso por esta vía está siendo habilitado por los manifestantes en lapsos de una hora. Uno de los hombres que había resultado quemado en el 100% de su cuerpo en un incendio de un carro tanque en una estación de gasolina en la Comuna 6 el pasado domingo, lamentablemente falleció en las últimas horas. Murió luego de permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos en un centro asistencial de Bogotá, Rubén Darío Cárdenas, de 42 años. El hombre había resultado quemado en el 100% de su cuerpo en una explosión registrada en una estación de gasolina el pasado domingo. Recordemos que los hechos se desataron cuando se incendió un carro tanque que estaba en un lavadero del barrio Rangel, Rangel en la Comuna 6. Los heridos le hacían labores de aseo al vehículo que había llegado a la estación de servicio La Esmeralda. Dentro de los heridos también están Carlos Lizarazo, de 52 años, John Jairo Pérez, de 50 años y un menor de 15 años de edad, que se recuperan en centros asistenciales del país. Los bomberos voluntarios hicieron el traslado a un centro asistencial de una joven de 21 años que al parecer habría consumido veneno. Bomberos voluntarios trasladaron en las últimas horas a Sala Policlínica de Ecopetrol a una joven de 21 años que atentó contra su vida ingiriendo un raticida. Bueno, se recibe una llamada de la comunidad del sector del barrio Miraflores donde nos informan de una señora delicada de salud por intoxicación, posible raticida. Se envía la ambulancia, se transporta a esa paciente a la Policlínica de Ecopetrol. Es ahí donde los médicos la reciben y sí, precisamente los familiares, una de las personas que llega con ella informa que ingirió raticida, campeón. La joven, según el oficial, en el momento del traslado al centro asistencial estaba consciente. Esa parte de la maneja, los auxiliares médicos, en el momento pues no tengo el dictamen acá porque no recuerdo, pero sí se llevó y se dejó en el centro asistencial, allí los médicos valoran, pidieron información del producto que había ingerido. Al encontrarla en compañía de su señora madre está la información orientada, consciente, la información de que ingirió un producto raticida de nombre campeón y es transportada a la Policlínica de Ecopetrol. Las autoridades investigan qué pudo pasar en este caso de intento de suicidio. Un aparatoso accidente se registró en la autopista a la ciudad de Bucaramanga, a la altura de la Universidad de La Paz. En este hecho se vio involucrado el dirigente político Pepe Figueroa y su conductor. Ellos están fuera de peligro. José Figueroa, conocido como Pepe Figueroa, político de Barranca Bermeja, que ha manifestado su aspiración a la Cámara de Representantes para las elecciones del próximo año, sufrió un aparatoso accidente en la vía a la ciudad de Bucaramanga, a la altura de la Universidad de La Paz. Testigos del hecho manifestaron lo sucedido a Enlace Noticias. El Pepe se dirigía a la ciudad de Bucaramanga, por la altura de la Universidad de La Paz, donde están los baches esos, los reductores de velocidad. Tenía una belqueta de alta velocidad por esquivar esos baches los cerró a ellos. Los hicieron perder el control y salieron de la vía. Figueroa a esta hora es atendido en un centro asistencial, pero fuera de peligro según pudo conocer este informativo. Está bastante aporreado, lleno de, cortado con las esquirlas de los tiros y las manos hinchadas, pues ya se va a dirigir a la clínica a mirar que en el momento, pues uno no siente los golpes, pero ya empezó a sentir los dolores de la cabeza, porque en la cabeza solamente tengo el panorámico, y entonces el carro siempre alcanzó a ver dos o tres botes y el golpe siempre fue grande. Sigue siendo este sector de la Universidad de La Paz un sitio de alta peligrosidad en la autopista que de Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga. Desde la Universidad de La Paz una vez que tenía una bolqueta a bastante velocidad, nos cerró y nosotros por no chocar, pues nos subimos hacia un costado y dimos vuelta. Gracias a Dios todo fue material y no fue ninguna persona, ni tanto el conductor. Llegó a una persona, todo fue en un peso, gracias a Dios. Estamos todos bien. No, ahí la gente se bajó, los bucheteros y la gente que venían en el costado contrario, lo estrenaron para mirar qué había pasado, como que el vehículo. Pero gracias a Dios estaba más pendiente de la situación de nosotros dos, y el otro, el otro bolquetero no paró, él sí no fue derecho. Ahí sí hay una persona que alcanzó a tomar fotos, pero no se ve muy bien. Entonces, ahí el hombre, pues ya lo más importante en ese momento fue, tanto el conductor como el pasano, nos encontramos bien de salud, pues no es más que todo golpe y raspaduras, pero no, todo bien, gracias a Dios. Y en otra información, fueron detenidos por tropas del ejército cuatro sujetos que al parecer estarían robando infraestructura petrolera en la población de Yondo. En el transcurso de la mañana, de la madrugada, como tipo cuatro y media de la mañana, fueron sorprendidos cuatro personas, de las cuales estaban hurtando un material ahí, ya lo traían en una camioneta, en una Nissan Blanca, lo traían del sector del Cóndor, se les incautó una malla, se les incautó un cable, y se les incautó otros más elementos y la herramienta con que ellos se utilizaron para hacer ese hurto. Fueron cuatro personas mayores de edad. Son personas que se dedican al hurto, ellos verifican de pronto qué estación o qué parte donde pueden ir a hurtar en el transcurso de la noche, aprovechan la noche y aprovechan el sector que esté solo. Hacen un estudio antes de entrar al área para hurtar los elementos que ellos han visto durante el día. ¿Qué pasa? Durante la noche, pues el personal del ejército realiza unos movimientos en diferentes sectores, en puntos esporádicos, y pues informaciones que se tienen y uno busca la manera de cómo contrarrestar esta situación y pues hay veces que se puede, hay veces que no se puede. ¿Por qué creen en Barranca Bermeja? Alianza Inmobiliaria líder en la prestación de servicios inmobiliarios abre sus puertas en el puerto petrolero, recibe asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Y seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región, esta y otras informaciones de enlace de noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luce tu sonrisa, no tus brackets, Chrome, odontología especializada. Y espero después de la pausa de información sobre el joven que murió electrocutado en el barrio Los Corales. Ya regresamos con más enlace de noticias. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander, luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co En el Dorado Center, celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Ver la señal de enlace televisión online, desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca enlace televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en me gusta. Tercero, entra a señal en vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace televisión, más cerca de ti. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA, más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilazo para servicios. En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al seis veinte dieciocho setenta y ocho. Estamos ubicados en la calle cincuenta y dos, número veintisiete sesenta. Enlace Televisión ahora tiene Whatsapp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al tres veintidós tres cero cinco veintinueve veinte. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. Tres veintidós tres cero cinco veintinueve veinte. El Whatsapp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Suzuki está un paso adelante. Y te premia bajando los precios de todos los modelos dos mil dieciocho. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el treinta de junio del dos mil diecisiete. Gracias por continuar con nosotros. Murió luego de recibir una descarga eléctrica en una vivienda ubicada en el barrio Los Corales. Un joven de veintidós años, identificado como Robert Pineda Balaguera. El joven Robert Andrés Pineda Balaguera. Según algunos testigos, salía de bañarse y al coger algo de la cuerda del patio de esta vivienda ubicada en el barrio Los Corales, ocurrió la tragedia. Sufrió una descarga eléctrica que lo dejó sin vida. Dos niñas y una señora también y vivía el muchacho que murió. Realmente no se había dado cuenta hasta hoy que sucedió el caso, entonces ahorita vamos a ver si se llama a los entes competentes para que vengan y hagan la revisión de tal fin. Quienes presenciaron los hechos auxiliaron a la víctima y lo sacaron hasta esta esquina para que recibiera atención médica más rápido por parte de los paramédicos de los bomberos, pero ya era demasiado tarde. Hasta donde quedó el joven desgonzado, poco a poco fueron llegando los familiares. En el lugar se vivieron escenas de dolor. No estábamos en el momento, porque nosotros habíamos salido a hacer una vuelta, entonces regresamos más tarde, regresamos porque nos llamaron corriendo para que viniéramos a ver lo que pasó. Los vecinos del sector aseguran que la casa donde ocurrió el trágico accidente está electrizada porque este árbol, que al parecer conduce la corriente, toca con las cuerdas de alta tensión. Es que el árbol está muy grande, está muy grande el árbol y pues si se necesita es que se pueda el árbol porque vea, ya cobró una vida. Chacho que tenía el probador de la luz, probó ahí y sí, tiene energía el techo. Un peligro para ustedes, ¿no? Sí, claro, sí señora, para los niños, para los niños que están por ahí jugando. Robert Andrés Pineda Balaguera tenía 22 años y vivía con su hermana y sus sobrinas menores de edad en la casa donde se presentaron los hechos. Las menores se encontraban con la víctima al momento de recibir este, la descarga eléctrica. Sobre la venta de Café Salud a PrestaSalud celebrada este miércoles, Enlace Noticias conoció la reacción positiva de uno de los veedores de salud del municipio. Pues muy buena la noticia porque no sabía qué hacían las personas subsidiadas contributivas, sobre todo el contributivo que no tenía cómo solucionar su medicamento y su cita médica donde lo atendían a ellos. Sí, eso va entre los mismos usuarios, defender su empresa porque eso es lo que nos toca a nosotros como veedores, ir mirando qué irregularidades tienen para poderles solucionar. No, no insultarlos ni tampoco irlos a regañarles, sino decirles, mire, esto está mal por esto y esto. Ya nosotros tenemos normas como poderles ayudar en eso. Deben más o menos estar entre 65 a 60 mil personas inscritas en Café Salud que van a tener su nueva EPS. Y continúa la entrega de ayudas humanitarias a damnificados por el invierno. El turno en esta ocasión fue para los afectados por las lluvias del asentamiento humano, la bendición de Dios. La gestora social del municipio, Mariluz Núñez Herrera, lidera los recorridos que se vienen haciendo por diferentes comunas de la ciudad con el fin de dar un aliento a las familias que más se han golpeado por el fenómeno de las lluvias. En las horas de la tarde nos trasladamos aquí al barrio Bendición de Dios, donde tenemos aproximadamente unas 500 familias afectadas por esta ola invernal. Entonces hemos estado como muy pendientes, dándoles todo el apoyo que necesiten. En este momento tenemos una carpa para que ellos puedan recibir los primeros auxilios. Vamos a tener médico permanente, vamos a tener por parte de la EPS los servicios de vacuna para que los niños puedan cumplir, tener todo, tener completo su esquema de vacunación. El turno en esta ocasión fue para los damnificados del asentamiento humano, la bendición de Dios en la Comuna 7. A ellos se les entregaron manillas para identificarlos, pues en los próximos días se beneficiarán de más ayudas como agua potable y una jornada de vacunación y de atención en salud. Pues le damos gracias a Dios porque prácticamente el agua nos dejó desmarcada, todo se nos dañó, pues es una bendición que nos traigan a un mercadito y se acuerden de nosotros. Ya hoy llegaron servicios de médicos y nos vacunaron. Que se haya acordado de nosotros, que nosotros también existimos, somos seres humanos, a pesar de que de las inclemencias del tiempo, pues nosotros por necesidad estamos acá. Le damos bendiciones a Dios sobre todo primero y que están viendo la emergencia que estamos sufriendo ahora en este momento nosotros. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres, Secretaría de Medio Ambiente y el INDERBA acompañan los recorridos. Bueno, de verdad es que lo que está llegando a la bendición de Dios y algunas casas de los siete, las ayudas son beneficio para la misma comunidad y le agradecemos a la administración por hacer acto de presencia y traer a la comunidad en el momento requerido cuando ellas quieren las ayudas y eso es lo que se trata, que estemos unidos para seguir adelante en la administración. Familias que lo han perdido todo han sido las más beneficiadas con las entregas que también acompañan la Defensa Civil, el Ejército y la Armada Nacional. Y a continuación les presentamos denuncias que la comunidad hace llegar a través del WhatsApp de Enlace Televisión en la sección Reportero Ciudadano. Inicia el recorrido del reportero Ciudadano con la denuncia por la forma como un trabajador de una empresa de telefonía celular transporta una escalera al hombro en la vía que del Colegio Camilo Torres Estrepo conduce al CAI del Boston con el inminente riesgo que representa para él y para quienes por allí transitan al momento de su acrobacia. No hay derecho. Un reportero Ciudadano denuncia contaminación auditiva en el Barrio Primero de Mayo como una 5 de la ciudad. Como ejemplo pone este establecimiento abierto al público. Reclama al reportero la intervención de la Secretaría de Gobierno para que actúe de forma inmediata. Este otro reportero Ciudadano denuncia lo que sucede en la Carrera 34 del Barrio Primero de Mayo con el hueco que allí hay y que ha provocado accidentes de tránsito en el lugar. Dice el reportero que luego de abrir ese hueco los trabajadores llegan, miran y se van. No hacen nada. Denuncia este reportero Ciudadano. Un nuevo reportero denuncia la problemática causada por una vivienda en el Barrio Recreo ubicada entre la Carrera 26 con Calle 44. Según este reportero allí crecen guarumos de hasta 5 metros que despliegan sus ramas sobre los techos vecinos y sus hojas caen y tapan los canales causando rebosamiento de agua en los cielorrasos. Incluso denuncian que por esos árboles los delincuentes se suben a los techos con el fin de robar en el sector y piden entonces la pronta intervención de la autoridad competente para poner y tomar cartas en el asunto. Este otro reportero Ciudadano denuncia cómo los propietarios de estos vehículos los parquean de tal forma que obstaculizan el paso peatonal por estas zonas. Reclama la presencia de las autoridades de tránsito en estos sitios para las sanciones correspondientes. Y finalmente este reportero denuncia la forma como motociclistas hacen estos trasteos a sus espaldas con todos los riesgos que ellos representan para la comunidad y para ellos mismos. Siga enviando sus denuncias del reportero Ciudadano a Enlace Televisión para ser publicadas aquí en Enlace Noticias. La Electrificadora de Santander, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social recorrieron hoy el malecón del Cristo Petrolero para determinar puntos de iluminación a lo largo y ancho de este emblemático sitio turístico de la Comuna 1. Estamos con el secretario general Diego Acosta y con funcionarios de la Electrificadora de Santander revisando la iluminación que tenemos en este lugar como es el malecón del Cristo Petrolero. Seguimos muy comprometidos, el alcalde Darío Echeverry quiere recuperar en su totalidad este lugar emblemático y toda la administración municipal está totalmente comprometida en convertir esto en un foco turístico como lo venía haciendo años anteriores. Estamos entonces muy contentos con la Electrificadora, revisando en qué nos pueden colaborar, qué puntos hay que necesitan más iluminación y poder darle a la ciudad un lugar muy bonito. Todo el paseo del malecón, la idea es que sea un lugar seguro donde todas las familias puedan llegar y es por eso tan importante mantenerlo iluminado y pues de paso decirle a la ciudadanía que es muy importante su compromiso de mantenerlo limpio, las basuras en las canecas, venir acá pero mantenerlo siempre lindo porque pues es un compromiso no solo de la alcaldía sino de nosotros como barranqueños. Espere al volver de la pausa información sobre las posibilidades que tiene Alianza Petrolera de Clasificación a cuartos de final de la Liga Águila 1 2017. Ya regresamos con más Enlace Noticias. Invisalign, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía calidad en materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Escuchar Enlace Radio es fácil. Es fácil. Descarga la aplicación Enlace TV. Disponible en Android y iOS. Toca en Enlace Radio y listo. Y listo. O entra en www.enlacetelevisión.com y cliquee el banner de Enlace Radio. Música. Música. Información y entretenimiento. Entretenimiento. Que va a donde vayas. Vayas. Porque Enlace Radio. Se mueve contigo. Se mueve contigo. Un líder es innovación. Es todoterreno. Es aventura. Es estilo. Es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Música. 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 Más cerca de ti. Te divierte. Te entretiene. Te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja Lo mejor para celebrar sus fiestas Somos especialistas en toda clase de serenatas Y amenizaciones musicales Contáctenos al 310-321-5000 Agua de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede Para su mayor comodidad Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente En la calle 49 número 1768 del barrio Colombia Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso Horarios de atención de lunes a viernes De 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde Agua de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros A las 6 y 31 minutos de la tarde Llega toda la información, enlace y noticias Y precisamente el cronista deportivo César Vega Analiza para este informativo Las posibilidades que tiene Alianza Petrolera De clasificar a los cuartos de final De la Liga Águila 1 2017 Bueno, el próximo sábado se define Yo creo que es el partido del semestre Para el equipo Alianza Petrolera Y el profe Jorge Luis Bernal Lo debe tener muy clarito Por eso ayer en horas de la noche Estuvo acompañando en Bogotá El partido Santa Fe-Diestronyes Por Copa Libertadores Porque tiene que tomar atenta nota De lo que Santa Fe hizo en ese compromiso Y cómo viene Santa Fe jugando Para afrontar ese último partido El sábado frente a Alianza Petrolera Es jugar bien Tomar los correctivos Defenderse bien Y apostarle al fútbol largo Y claro está Apostarle a que esté en buenas condiciones Nuestro goleador César Arias Las posibilidades están latentes Están concretas Alianza Petrolera necesita ganar Sí o sí Y se mete en el grupo de los ochos Y tiene con qué Porque Santa Fe Después de la derrota de anoche En Copa Que quedó eliminado En este torneo internacional Creo que va a llegar muy golpeado A enfrentar a la Alianza Petrolera No va a contar con Johan Arango Que es importante En su andamiaje En su parapeto táctico Del Profe Costas Y de ahí Por ahí le podemos sacar ventaja A favor Así que Todos El sábado Hacerle fuerza Las posibilidades Están ahí Están intactas Se puede Porque Alianza Petrolera De visitantes Juega bien Ha conseguido Muy buenos resultados Así que Toda la confianza Y la fe De que la Alianza Petrolera Puede conseguir el resultado En Bogotá El próximo sábado Claro que sí César Estaremos dándole toda la fuerza A nuestra máquina amarilla Y ahora Hablemos de natación Porque 66 deportistas Representando 11 instituciones educativas Del sector público y privado De Barranca Bermeja Participaron en la disciplina De natación programada En los Juegos Súperate Intercolegiados La competencia Se realizó En cuatro pruebas De 50 metros Estilo libre Espalda Pecho Y mariposa Entre otros deportistas Se destacaron María Ángel Domínguez Del Pier de Fermat Y Nicolás Céspedes Del Colegio El Rosario Quienes ganaron En todas las pruebas Y con éxito Avanza el torneo De minifútbol Que se juega Allí en el barrio Ciudad de La Pipata Se juegan con éxito Los partidos de fútbol De la Copa Panitas En la cancha Del barrio Ciudad de La Pipatón Quienes integran Los equipos Se aseguran Que este torneo Tiene un buen nivel Es una recreación Que se organizó Con los compañeros De la seguridad De la refinería Igualmente Con los de la unión sindical Nos invitaron Y pues estamos Jugando en estos momentos El liderazgo Lo lleva a la uso Parcialmente Con el resultado Que tenemos Tomaríamos el liderazgo Del campeonato La familia Es el centro De estos encuentros Uno de los objetivos Es precisamente Integrarse Y conocer nuevas personas Como podemos ver Si los compañeros Traen sus parejas Nosotros también Las familias Entonces Es muy bueno El campeonato Porque hace que La familia Más se integre Y conozcamos Compañeros Que no conocíamos Y nos integremos Mucho más con ellos Venir a recrearnos Un rato Y traer a la familia Para que todos Estemos acá en familia Estos son los equipos Que se disputan El campeonato De panitas Que se juega Los martes Y jueves En este escenario Deportivo Esa es la idea Esa es la idea Que acá Conozcan otros futbolistas Y pues Aquí está El gremio De la vigilancia En el torneo La uso Los compañeros Escoltas Y los compañeros De rocería Con esos equipos Son los que estamos Jugando acá Si usted quiere distraerse Pasar una tarde De sano esparcimiento Y apoyar el deporte En los barrios La invitación está abierta Invitamos a la ciudadanía De Barranca de Almeja Para que nos acompañen En el campeonato Un campeonato muy sano Y de muy buen nivel Porque encontramos Equipos muy buenos Como está el equipo De la uso Inclusive los panas Y el equipo de nosotros Hay muy buen nivel De los equipos Aquí en el campeonato Entonces los invitamos Para que nos acompañen Los martes y jueves Entre 5 y 6 de la tarde A los partidos Hasta aquí los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Espero después de la pausa Detalles del Festival De Acordeones Del Río Grande De la Magdalena Que ya anuncia Su nueva versión Este año El homenajeado Es Víctor Rey Reyes Ya regresamos Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales E importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino Que bien Estás mercando Veo que compraste Las carnes Verduras Granos Pero Te faltan Los productos De aseo Rufino 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 Se te quedó el Rufino Nada que llega Rufino Rufino Te das cuenta Rufino Ahora te quedaste Sin el pan Y sin el queso Todo Por el exceso De confianza Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar Vamos Salomé Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted Cuidemos nuestra ciénaga Cuidemos nuestra ciénaga Cuidemos nuestra ciénaga Cuidemos nuestra ciénaga Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Tu hogar ahora será Un dulce hogar Postres paso a paso Del tiempo Calientes, fríos y helados También libres de gluten y azúcar Todos los domingos Desde el 5 de febrero Con el tiempo ¿Queremos una Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz? Organicemos la basura Y reciclemos Coloquemosla en el lugar indicado Saquemosla en el horario establecido No arrojemos escombros Y basuras en separadores Andenes y otros espacios públicos 786 mil 899 pesos Es la multa determinada Por el código de policía Si no cumplimos con esta norma Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos En Barranca Bermeja Si es posible Una ciudad ordenada y aseada Una campaña De la alcaldía de Barranca Bermeja Continuamos con más En enlace noticias La Fundación Festival Vallenato Del Magdalena Medio De Barranca Bermeja Fijo fecha Para la realización De su versión Este año Que será en homenaje Al artista Víctor Rey Reyes Las directivas de la Fundación Festival Vallenato Del Magdalena Medio A través de su presidente Gregorio Ortiz Cepalsa ha dado a conocer Este miércoles La fecha de realización Del Festival de Acordeones Del Río Grande De la Magdalena Víctor Rey Pues es un acordeonero De talla nacional Que es el perfil Que nosotros Tenemos definido En la Fundación Para hacer el homenaje Y como usted lo dice Es un acordeonero Barranqueño Que se coronó Rey En nuestro festival Luego fue Rey de Rey Y ha tocado Con 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 el que más Nos recordamos Es con Con Miguel Morales Pero igual Víctor Reyes Hizo Cuando salían Estas canciones Variadas En los CD Con Beto Zabaleta Con Faria Ortiz En fin Y es un artista Muy reconocido A nivel nacional Igualmente Ortiz Cepalsa Le ha dicho en las noticias Que la Junta Directiva Ha decidido este año Rendir homenaje Al artista vallenato Víctor Rey Reyes Natural de Barranca Bermeja Y Rey de Reyes De este reconocido festival En el ámbito nacional Decidimos En reunión Que estuvimos Hace aproximadamente Un mes Y que pues Teníamos ahí Esperando este momento Para ser oficial Y es que la fecha Del festival Nuestro Este año Por favor de Dios Va del 12 Al 15 de octubre Definidas la fecha De realización Y el homenajeado De este año La Junta Directiva Anuncia el inicio De la organización De la nueva versión Del festival vallenato De los barranqueños Y enlace noticias Consultó a Víctor Rey Reyes Sobre la decisión Del festival vallenato Del Magdalena Medio De rendirle homenaje Por su destacada vida artística Sí señor Agradecemos Importante En la avenida 36 Y para que salga De su casa Bien informado Recuerde conectarse Muy temprano Con enlace radio 6 AM Volveremos a ver Si Dios lo permite A las 12 en punto Con todo lo que sucede En Barranca Bermica Y la región Me interesa en enlace noticias Es lo que usted quiere ver Feliz noche para todos Con todo lo que sucede